Si te vas, yo también quiero que seas feliz y que te vaya bien Yo también quiero que seas feliz y que te vaya bien Yo también quiero que seas feliz y que te vaya bien Porque la vida sigue, sigue mejor Si te vas, yo también quiero que seas feliz y que te vaya bien Porque la vida sigue, sigue mejor sin ti ¡Arriba! ¡Súmbate! ¡Y vamos con las palmas! ¡Arriba! ¡Haciendo palmas, mi gente! ¡Y súbele a la música, DJ! ¡Haciendo Jesús estaba junto a ti! ¡Suscríbete! 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 otra para que sigamos disfrutando y tengo unas ganas de escuchar la noche de ayer que se tendría que ser la noche de antes de ayer pero bueno la noche de ayer también fue muy buena salvo en el fútbol con la 29 escuchamos la noche de ayer y con las palmitas arriba todo el mundo dice esta situación no se que tome la noche de ayer ni quien es la nena con quien desperté reviso las fotos de mi celular y los videos que me llegan a whatsapp la cabeza de esta de a mi novia me mata a pensar que otra vez a moverse la noche de ayer fue fatal a mi casa no se ni como llegar que pinde de locos por dios pero quiero vivirlo de nuevo la noche de ayer fue fatal a mi casa no se ni como llegar que pinde de locos por dios pero quiero vivirlo de nuevo y vamos con las palmas arriba 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 la 29 creo que ya la empiezo a recordar nos fuimos en Uber todos a bailar pasado en los tragos hicimos estragos después la mente ya se me nubló Ella me mira casi dormida y nada entiende al igual que yo Pero no me importa nada porque esa mirada me enloqueció La noche de ayer fue fatal, a mi casa no sé ni cómo llegar Qué pinta de locos por Dios, pero quiero vivirlo de nuevo La noche de ayer fue fatal, a mi casa no sé ni cómo llegar Qué pinta de locos por Dios, pero quiero vivirlo de nuevo ¡Avo a verse! ¡Avo a verse! ¡Avo a verse a mi gente! ¡Sube a la música, DJ! Suena mi alma y no sé dónde estoy, no reconozco esta habitación No sé qué tomé la noche de ayer, ni quién es la nena, con quién desperté Reviso las fotos de mi celular, los videos que me llegan a WhatsApp La cabeza me estalla, mi novia me mata, besar quiero un trago y más nada La noche de ayer fue fatal, a mi casa no sé ni cómo llegar Qué pinta de locos por Dios, pero quiero vivirlo de nuevo La noche de ayer fue fatal, a mi casa no sé ni cómo llegar Qué pinta de locos por Dios, pero quiero vivirlo de nuevo Porque a mi gente sabe, llegaron los más versátiles ¡Aize! La 29 ¡Llévala! ¡Cumbia! ¡Y fuera! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, no suelda! ¡Arriba todo el mundo! ¡Que se nos viene el pelado Prat! ¡Y la 29! ¡Y la 29! Hoy es el A-29, tú ya sabes ¡A morirte! ¡Súmate! Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta Que no te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Yo te conozco y sé que no vales De un beso y de personas como tú Ahora me alegro Y con la palma, la palma, la palma, la palma ¡Arriba todo el mundo! No significa tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas Con el alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te piensas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Yo te conozco pues Sin ti estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por buscarte Que esto ya Se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor Saltando, saltando, saltando Me dejo claro Que si te encuentro Por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que más te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales Ni un beso Y de personas como tú Ahora me dejo Seguimos con las palmas arriba Haciendo palma No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería yo A buscarte Porque ya No es cierto amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Yo te conozco Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me puedo Por buscarte Que eso ya Se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te llamo Ya no te lloro Ya no te ruego Ya no te imploro No te marcharas de mi vida De borrarte Por favor Ya no te creas tan importante ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Súper simple! La 29 de Madrid ¡Saltar! ¡Fuera! 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 ¡Fuerte el aplauso!